En Loas al cuarto de baño, Mastropiero ha logrado, más que nunca, que de su música emane la esencia de la materia que describe. En ella se respira la inconfundible atmósfera de toda su producción. Gracias. Gracias. Músicos, filósofos y artistas y escritores eminentes. Todos ellos van al baño y algunos muy frecuentemente. ¿Cuántas veces las personas en el baño han meditado? ¿Cuántos libros se han leído? ¿Cuántas dudas he evacuado? Luchas, refletes y bañeras, grifos, lavatorios y vides. Músicos, filósofos y bañeras, grifos, lavatorios y bañeras, grifos, lavatorios y bañeras. En el íntimo santuario no se come ni se bebe, sino todo lo contrario. Loas, Loas. Loas al cuarto de baño.